hola gente bonita cómo están hoy voy a preparar un rico alambre de bistec de res queda súper delicioso con ese quesito ahí encima que se derrite en el taquito con su salsa miren qué rico queda de re chupete dicen por ahí bueno necesitaremos cuatro pimientos de colores media cebolla grande y un chilito larguito para que pique un poquito y tengo carne de res picada en cuadritos aquí ya picamos los ingredientes tengo los pimientos cebolla y el chilito vamos a ocupar un sartén aquí ya lo tengo con aceite caliente voy a agregar las verduras picadas y les vamos a poner poquita sal y los vamos a dejar a que se frían unos de 3 a 5 minutos le vamos a estar meneando hasta que veas que ya están suaves están un poco transparentita la cebolla en ese momento los quitamos y los retiramos y vamos a seguir ocupando el sartén ahí vamos a freír nuestro bistec vamos a ponerle poquito aceite y enseguida vamos a picar nuestra carne yo pedí bistec de res y que me lo partieran en cuadritos entonces este ya para no estarla picando yo aquí en la casa la piden así denme bistec y me la pica en cuadritos por favor y aquí le estoy agregando sal con ajo verdad ahí la estamos sazonando ya es al gusto de cada quien del paladar lo salado que es que te guste entonces le vamos a estar meneando vamos a esperar a que se dore aquí ya se me doró después de unos 5 a 8 minutos ya está doradita y le vamos a incorporar lo que habíamos freído los pimientos y la cebolla o sea las verduras le damos una meneadita que se fría un poquito más para que se incorpore el sabor de la carne con con los pimientos y ya después de un ratito le agregamos encima quesito ranchero yo tengo quesito ranchero le voy a poner este queso ustedes también le pueden poner del oaxaca rallado y también le queda muy bien queda con más hebra verdad y aquí lo tapé y ya después de unos dos minutos pues ya se derritió mi queso vamos a hacernos un taquito vean qué delicioso quedó vamos a hacer un taquito le ponemos poquita salsa y para adentro dicen verdad